¿De qué manera viene coordinando la Gobernación de Tamaulmora con la autoridad local y la autoridad regional para fortalecer las defensas marítimas en el puerto de Tamaulmora? Buenos días, señor periodista de Canal Televisión RTM, en la 45, en realidad las coordinaciones respectivas que estamos haciendo con el alcalde, la autoridad política del distrito de Tamaulmora, con el señor Juez de Paz y también con la Policía Nacional. Y el presidente de la Nación de Pesca Artesanal, el señor Marino Meneses Canero, también es un señor que tiene bastante preocupación por los pescadores que están constantemente corriendo ese peligro con este cambio climatológico que hay en el mar en estos momentos. Pero hay constantemente monitoreo, se avisa a los pescadores artesanales cuando van a salir y cuando tampoco nos deben salir porque se coloca la bandera roja y el color de capitulina de puerto de Pisco y su neto Tamaulmora entonces tiene que concluirse porque en realidad este es algo bastante fuerte, los oleajes, nadie puede contra la fuerza de la naturaleza que es el mar. En realidad sí están ocasionando ya serios perjuicios porque imagínense ustedes que en la parte del Cruz Verde hacia la Marina se han salido ya las olas del mar hasta la chacra llegado y todo el camino del balneario a la violeta que está como ya faltado con pistas, que va lleno de piedra ahora últimamente. Y así socialmente se están anunciando nuevamente los oleajes porque no sabemos cuándo terminará porque esto es algo que no podemos saber de un momento a otro aparece este oleaje y hay que estar prevenido para evitar cualquier daño o perjuicio, pero estamos al tanto las autoridades y siendo las coordinaciones respectivas. Sí, ayer estuve coordinando con el presidente de la acción de la talter, el señor Marino Meneses y hoy día tenemos reunión con el señor alcalde para con lo de Montes hacer una pequeña defensa por lo menos para que no otra movida ya va a caber porque está seguida que contenga ahí las olas que salen hasta arriba de la playa de la arena, con piedra, palo, todo lo que encuentre avanza. Mientras tanto usted continúa coordinando para fortalecer la defensa marítima en el puerto de Tamaamuera. Sí, seguimos coordinando continuamente porque esa es nuestra misión de supervisar y ver que no ocasiona ningún daño ni daños personales, ni viviendas, ni tampoco las chacras que están cerca de la playa. Muchas gracias, buen día.